Reyes y Señor de los señores Fuerte los aplausos a nuestro Dios en esta noche A su nombre Dios con inquieta esta noche Dios que hará que tú vas a apetecir hermano Oh, ya voy a tapar hermano, hermana Coge un lugar humano a preparar Dios, ya que A pesar de la lucha, a pesar de la prueba Dios fue aún Me dicen que hay una bella ciudad Yo ahí quiero ir Y tú En donde es eterna La felicidad Yo ahí quiero ir Y tú Me dicen que hay una bella ciudad Yo ahí quiero ir Y tú En donde es eterna La felicidad Yo ahí quiero ir Y tú Su puerta de perla Y un mar de pizar Yo ahí quiero ir Y tú Yo ahí quiero ir Yo ahí quiero ir Y tú Y tú Y tú A su nombre Y tú Dios Su nombre para de este lugar especial Bor.... He peleado la batalla He ganado las carreras, he peleado, díselo, he ganado las carreras Y vi guardado, y la fe, por los demás, está guardada Y la corona, y de justicia, y la cual te dará el Señor He peleado las batallas, he ganado las carreras He peleado las batallas, he ganado las carreras Y vi guardado, y la fe, por los demás, está guardada Y la corona, y de justicia, y la cual te dará el Señor He peleado, díselo, he ganado las carreras He peleado las batallas, he ganado las carreras Y vi guardado, y la fe, por los demás, está guardada Y la corona, y de justicia, y la cual te dará el Señor Espíritu Santo Consuélame, 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 consuélame Ahí está Espíritu Santo Consuélame, 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 consuélame Consuélame con tu poder, consuélame con tu poder Consuélame con tu poder, consuélame con tu poder Señor, Señor Señor, a quien queremos que solo te vienes A la gracia de vida eterna Señor, Señor Señora, a quien queremos que solo te vienes A la gracia de vida eterna Y en su nombre hay poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Y en su nombre hay poder Y en su nombre ahí está Y en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Si quieres sentir el gozo El gozo de Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo El gozo de Espíritu Santo Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Se está derramando 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 El fuego de Dios 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 En el Espíritu Santo Eso es Oh, sí, el poder de Dios Ahí está, ahí está toda tu vida Sí, el poder de Dios Sí, el poder de Dios Oh, sí, el Espíritu Santo Sí, el poder de Dios Sí, el poder de Dios Sí, el poder de Dios Y en este momento Mi alma transitaba Muriéndose de ser El agua cristalina El agua que perdiste El agua que perdiste Jesús, yo la corté Y en este momento Y en este momento Hasta han formado mi alma Y ahora soy de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo El agua que perdiste 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 Y en este momento Y en este momento Y en este momento Hasta han formado mi alma Y en este momento Y en este momento Y en este momento Hasta han formado Hasta han formado mi alma Y en este momento 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 en esta noche hoy a uno clamando con mi el Espíritu Santo te van a operar en esta noche y ahora a recibir la presencia de Dios gracias Señor Jesús gracias a ti por otro aniversario de esta comunidad gracias gracias de arrepentimiento y nuestros hermanos de esta comunidad que está hasta la avanza y molado en el calvario demostró su amor por mí estamos un poco afectados de la garganta pero le vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón a Él se lo dedicamos la honra y la gloria déjame fuerte los aplausos chiquen nuestros hermanos en Guitatatapes Radio como hace de pie le adoramos al Señor que adoramos Jesús y solo a ti debe ser la honra y hacer por pagar por mis pecados Señor y molado en el calvario demostró su amor por mí todo peso del pecado sucios pecados que encima Él lleva en un momento importante en un instante muy decisivo fue por el amor y mi amado mi amado Padre quería me salvar sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre del Señor sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre del Señor Él dio su vida por ti y por mí Él te ama a ti y por eso no salvo por eso no salvo el suquielo que me ardujo el suquielo que unión El preciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte no abrió su boca De su trono hasta el pesebre De este año el barrio Y de este año el barrio Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redife Más angustiado y afligido Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Más angustiado y afligido Más angustiado y afligido Gracias Jesús Más angustiado y afligido Más angustiado y afligido Más angustiado y afligido Más angustiado y afligido Esa es la muerte que me da la paz Llega que me da la paz Más angustiado y afligido El arco de la paz Más angustiado y afligido Señor 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 Por de los aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores En esta noche A Dios y esta invitación A nuestros hermanos Dios que nos bendecir Conojele esta comunidad A la comunidad